Hola, bienvenido a este video. Mi nombre es Kim y ella es Carolina. Y con Carolina estamos aquí en nuestro Coffee Studio en Barcelona porque, bueno, tú vienes de Brasil, ¿sí? Y Carolina también es campeona de Brasil de metros de infusión. ¿Cómo se dice eso en inglés? ¿Inglés? Brewed Coffee. Brewed Coffee. Entonces tú eres la campeona de Coffee Brewers Cup. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ella ha estado ahora aquí en Gothenburg, era, ¿no? Participando. Y ahora está de viaje un poco por Europa. Y, bueno, tenemos el honor de tenerla de visita aquí en nuestro estudio en Barcelona. Y yo decía, mira, ¿por qué no podemos contar algo, algún consejo a nuestro público para que hagan un buen café de filtro? Y, bueno, ¿qué aconsejarías tú a mis, bueno, a los alumnos y la gente que está mirando este video? Entonces, primero sería, escolher un buen café. Entonces, aquí, nosotros tenemos un café natural de Brasil, que es muy dulce. La otra dica sería comprar el café en grano y moer en casa para tener un café siempre fresco. Ajá, entonces ya dos cosas, buen café y moler al momento. Sí. Bien, ok. Después, en su filtro, siempre usar filtro de papel, porque no deja residuos de sabor. Ajá, eso también es importante, filtro de papel, porque no deja residuos de sabor. Perfecto. Y después, siempre moler el papel para que si tiene residuos, a gente lava y también esquenta el recipiente aquí embaixo. Mira, entonces hacemos dos cosas al limpiar el papel. Primero, limpiar de sabores y segundo, estamos calentando el recipiente. Muy buena. Otra dica es ferver la agua y tirar del fuego, esperar de un a dos minutos para usar. Perfecto. Entonces, hervir el agua y esperar uno o dos minutos, depende de donde estás en el mundo también y de cómo está tu recipiente, ¿no? Sí. Bien, ok. Para conseguir, más o menos, ¿qué temperatura es ideal para...? 93, 91 graus. Vale, perfecto, perfecto. Entonces, este aquí. Esto puedes tirar aquí en el jardín, mira. Qué suerte tener un jardín, ¿no? Esto... Super. Entonces, si coloca el café. Así. Ajá. Has nivelado un poquito con... Nivelado. Ahí, para pre-infusión, jugamos la agua solo en el medio. Ok, entonces, hace una pre-infusión y solo ponemos un poquito de agua, más o menos la cantidad, igual a la cantidad de café que has puesto. Sí. ¿Y esto lo dejamos...? Dejamos por 30 segundos. Mira, 30 segundos de pre-infusión. Perfecto. Y ahora puedes verlo dentro del café, el café empieza a expandir, empiezan a salir los aromas. Eso es interesante. Sí. ¿Y por qué haces esto de pre-infusión? ¿Puedes dar como una razón por qué lo hacemos? Así, la agua entra entre todos los grãos, entonces, la próxima vez que a gente joga agua, no hay más espacio entre los cafés y la agua lava ellos igualmente. Igualmente. Bueno, entonces, aquí la idea es que cuando ponemos un poco de pre-infusión, lo que hacemos es mojar todo el café bien, para que así, cuando vierta ahora agua de nuevo, arrastra todo, de todo el café, y no queda nada seco por ahí que no se puede sacar, ¿no?, el agua. Muy bien. Exactamente. Este ya casi es un curso completo, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a terminarlo, entonces. Entonces, jogamos la agua en movimientos circulares bien devagarinho para molhar todo el café y siempre empujar el profundo, y a gente siempre tiene movimiento dentro del filtro. Muy importante mantener siempre movimiento dentro del filtro, entonces, por eso ella está vertiendo para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, y está creando, bueno, ahora estás haciendo la infusión, ¿no?, la infusión de café. Bien, súper. Y todo esto, ¿cuánto puede tardar, más o menos? Ah, dos minutos y medio. Bien, ok. Suficiente. Eso es lo que buscas, ¿no? Sí. Sí. Mira, entonces, hacer un café de filtro no es difícil, ¿eh? Estáis viendo, esta es una de las bebidas más, seguramente, más antiguas, ¿no?, que se prepara. Una cosita, quizás la última preguntita. Si alguien se quiere apuntar a algún campeonato de brewers, ¿no?, de infusión de café, ¿qué les aconsejas para escoger un buen café para infusión? ¿Cómo tiene que ser el café para infusión? Porque eso es complicado, ¿no? Es complicado. Es testar muchas veces, con muchas aguas, muchas moagens, muchos métodos, y escolher lo que você gosta más. Ah, sí, sí, sí. ¿Y cuál es el café que a ti te ha gustado más para este campeonato? Este aquí se llama Sítio Baixadão, es un café de Cristina, en la Serra de Mantiqueira, natural, y catuaí vermelho. Ajá, entonces, la variedad catuaí vermelho, perfecto. Y esto te da, seguramente, un café muy dulce, mucho caramelo, algunos frutos, porque yo he olido, sí. O abacaxi. Abacaxi es pineapple, piña, piña, piña también, mira, perfecto. Bueno, yo ya estoy con ganas de tomar esto. Os vamos a dejar, muchas gracias, Carolina, por visitar Barcelona, por visitar nuestro estudio también, y nos vemos la próxima vez, no en Brasil, pero probablemente en... Guatemala. En Guatemala. Entonces, vamos a ver si llegamos hasta allá. Buen barista, buen café. Chao.